territorio sobre ti, o te está atacando y tú tienes que defenderte, tratar de salir del ataque para regresar a neutral. Entonces el flujo del juego es un tejido entre neutral, desventaja, ventaja, neutral, ventaja, desventaja. Entonces, neutral es simplemente igualdad de condiciones, estás tratando de controlar terreno y lanzar ataque seguro. Bueno, empezamos en la pelea de Papito Lor contra Adrián Plas y vemos una ventaja de parte de Adrián Plas. Me parece que está en su sida imaginaria, Papito Lor, creo, porque la sida está al costado. Arreglenlo, arreglenlo. ¿Sí es Papito Lor? Sí. Sí, sí es, ahí está. Ah, pero es Donkey Kong. Pero creo que está en la sida imaginaria. Está en la sida imaginaria. ¿Dónde cambia? No sé cómo está ahí nada. Espera, lo que me da falta. Se nota, se nota que el aire acondicionado está reparado. ¡Está prendido! Es cierto que Normi está parado bloqueando el aire. Por favor, Normi. O lavas o te sales de la batea. Bueno, aquí está. Está más o menos pareja la mecha. Megaman es pesado, igual que Capitán Falcon. Megaman es un poco más lento que Capitán Falcon, pero obviamente proyectiles por todos lados. Demasiado campeo y Capitán Falcon no tiene maneras de acercarse tanto. O sea, es más rápido que Mac incluso. El matchup es muy malo para Capitán Falcon, la verdad. ¿El matchup es malo para quién? Para Capitán Falcon, obviamente. Mira, siempre yo escucho eso, pero es rápido Capitán Falcon. Es rápido Capitán Falcon, pero bueno, vamos a ver. Megaman es un personaje único en Smash que es el único que puede atacar mientras se mueve. Con su pepita, la pepita. Los limones, los limones. Como en el juego. Sí, sí juega, sí juega, sí juega, sí juega, sí juega. Algo que es de que digo, o sea... ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí. ¿2-0? ¡A la mierda! ¡Normi, normi! ¡A la mierda! Hiciste muy bien en ganar. ¡A la mierda! Entonces se ve... ¡A la! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo de bravos! Yo no puedo. Yo estoy en la pool 2, así que en cualquier momento los dejo, amigos. Fue un placer. Mira, yo quiero aclarar una cosa. Creo que sí. En mi FT10 contigo, Luxar dijo que yo estaba asustado. Yo no estaba asustado. Simplemente estaba tratando de pensar, bueno, el kill sale muy lento, me va a llegar... O sea, tú no es que me va a llegar. Sí, porque sí lo escuché. ¡No tengo miedo! Claro, no es que tengo miedo. No, este, Digni, si quieres apostar tienes que diapiar, hermano. Y antes de preguntar, tienes que leerte las reglas del grupo de Gengar Bet para que sepas cómo se manejan las apuestas. Sigue, Conky. No, y el... ¿Qué estaba diciendo yo? El problema es que Little Mac puede presionar escudos muy bien, porque lo rompiste. De hecho, me lo rompiste como tres veces en ese FT10. Entonces, no es que yo estaba asustado, es que estaba pensando simplemente como que, bueno, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo paro en Little Mac? Pero no era, no estaba asustado. Yo sabía que, por ejemplo, no podía estar mucho en el... Eso sí. Sí, ahí tienes razón. Pero fue divertido y espero se repita. Yo volví a ver la mecha y... O sea, mis errores eran no matarte cuando podías. O sea, era como que había unos momentos en que te dejaba de vivir y entonces luego... Oh, huevón. Vamos a concentrarnos aquí en la mecha. Sí, sí, sí. Bueno, van uno a cero a favor de Papito... Adrián Plas. El grupo de Gengar Bet está en la comunidad de Gengar Gaming. Claro, tienes que entrar a la pestaña de comunidad del grupo Gengar Gaming. Ahí vas a ver un grupo que se llama Gengar Bet. Si no estás en el grupo de Gengar, déjanos tu número y nosotros te agregamos. Hablando mal de mí, ¿no? Así eres. A ver si me corrigen que Ming Ming y Steve también pueden atacar caminando, es cierto. Pero Megaman fue el primero. Megaman fue el primero que podía hacerlo. ¡Uy! Baker. Sí. Yo no me imagino que a Donkey Kong le vaya muy bien aquí. Claro. Y no va a ser este arrugador. Un hablador, un arrugador. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién me arrugó? Píxel, pues, ¿quién más? Está huevón, Píxel. Oye, aquí el comentario es puro hablar mierda, la verdad. Bienvenido a Gengar. Puro hablar basura. Mira, Adrián... Voy a ser sincero, Carlos, te tengo trauma con lo que me ha llamado. Mientras estamos hablando basura... No entiendo. Adrián Plas dominando el juego. Está controlando, tranquilo. ¿Qué respuesta puede dar Papito Lord? ¿Qué respuesta puede dar? Lo tiene, lo tiene un buen porcentaje. Donkey Kong puede matar temprano. Muy fregado. Entrarle a Megaman. Megaman también es pesado. Parece chiquito, pero es compacto Megaman. Además es metal, literalmente. Literal, Megaman es bien pesado. O sea, no es de los más pesados, pero sí es pesado. Pero Donkey Kong es más pesado, pero bueno. Claro. Está saliéndose un poco de control la mecha para Papito Lord. Carlos también. Y inténtate poner otro tornado. ¿O es qué? No sé por qué. Ah, creo que lo quería matar con Backer desde arriba. A ver. Uy. Ya. Oportunidad desaprovechada de Adrián Plas. Ay, cayó el source pot, pero igual lo mató. Salió de control. Papito Lord tiene que ver cómo... Ya, a ver. Hoy. Pero si lo... Tiene respuestas. Encuentra. Uy, casi muere ahí. Lato. Me voy cuando pierda. Si no pierdo, no me voy. Downthrow. Eso no convea nada. Forward smash. Unas cuantas hojas. Está desesperando. Está lanzando ataques locos ya. Porque Lord tiene que... Calmar. El Shoryuken. Muy bien, muy bien. Muy jodido ese macho. Muy pegado. Adrián Plas sigue en su corrida histórica. Sigue en su recorrido histórico, Adrián Plas.